Música Bueno, este, ¿cómo así te enteraste del Club Sela? Por Face, y aparte vi un amigo que ya estaba en el Cantolau, fue por intermedio del Sela, que me pareció interesante Pero tú ya vienes jugando en otros equipos, como tenemos con la camiseta del Colón ¿Cuál ha sido tu etapa primaria en el club? Yo comencé este en el Tito Drago, me probé, ahí jugué el campeonato a fin de la 9-5 Tuve un tiempo, luego me fui al Colón De ahí me probé en el Bolognese, pasé normal, pero al final me salía, no coordinaba con mis horarios Me encantó el lado, estaba viendo academias, pero también habían pruebas Pero me salía igual muy lejos y complicado por el horario de estudio Bueno, ¿tú eres categoría? 95 ¿Y qué expectativas tienes en el club para tu corte de edad? Llegar a ser profesional Tengo que meterle todo, sí ¿Y quisieras jugar en algún equipo en especial en el Perú? En el extranjero quizás Sí, en la U y en el extranjero Soño jugar en el maquillaje Pero ¿cómo te vienes preparando, intensamente? Te vemos que estás muy activo y estás preparándote para ir a Ecuador a un torneo internacional Sí, sí, estamos preparando duro Ya estamos arreglando todo lo del viaje Y esperamos hacer lo mejor posible para representar la cadena ¿Cómo sientes tú el apoyo en tu casa de tus padres, por ejemplo, para esta práctica? Mis padres me apoyan al máximo Siempre están pendientes de mí en eso Les doy gracias a Dios por eso ¿Qué les dirías a ellos, no? Por esa gratitud que te dejan practicar Porque hay mucha gente que no los dejan jugar fútbol Dicen que no, que fútbol no ¿Tú qué opinas? No, es depende Pues también a veces las posibilidades de los padres Todo depende del esfuerzo Y si ellos quieren apoyarte realmente Pues sabes que al final todo va a haber, se va a obtener algo grande que va a ser para todos Pero claro, siempre sin dejar el estudio, ¿no? Claro, siempre con el estudio de la mano Ahora, ¿cómo te divides con tus prácticas de fútbol y en el estudio? Vengo acá a entrenar los lunes Los miércoles tengo clases más tarde O sea que me puedo quedar hasta las dos Cambio el lunes y viernes, tengo clases a la una Entonces ya tengo que salir más temprano Me baño acá y de acá ya me voy a estudiar Aquí también se va a tocar out